Criadero de mojitos en Asunción, otro de los tantos, dice la municipalidad que hay más de mil viviendas que están consideradas como focos de criadero del mosquito transmisor del dengue y chikungunya. Esta intervención incluso tuvo una piscina en pésimas condiciones que ya los vecinos habían denunciado. De esta manera se ingresó a una de las viviendas denunciadas como posible foco del mosquito transmisor tanto del dengue como la chikungunya. Un verdadero yuyal donde las malezas llegan hasta el techo de la casa, además de la acumulación de mucha basura. Lo más grave es que la propiedad cuenta con una piscina en total estado de abandono donde se acumula de todo. La vivienda está ubicada en el barrio Las Lomas, bastante poblado y donde los propios vecinos denunciaron la presencia de criaderos. Este lunes se procedió a intervenir el domicilio donde se ingresó a realizar una limpieza que posteriormente será notificada al propietario con una multa que podría llegar hasta 29 millones de guaraníes, según el director de vigilancia de la comuna Ariel Andino. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es vamos a llegar a la limpieza, vamos a enviar el informe técnico al juez de espalda, atendiendo a que el marco de la lucha contra el dengue está en auge. También nosotros hemos lanzado ya desde septiembre del año pasado esta campaña. Hoy sí te explico que fácilmente este propietario puede llegar a la multa grave que puede llegar hasta los 29 millones. Ah, 29 millones. ¿Y ya estuvieron encontrando también viviendas similares? Sí, ya hemos, este creo que es el número 20, 21 del año que estamos ya limpiando. La situación con piletas, es lo que te quiero aclarar. Pero sí cerramos el mes con 285 limpieza de casas abandonadas, patio baldío y demás con los compañeros de gestión de ríos y de servicios urbanos. Esto es ante las denuncias también de los vecinos. Así mismo es importante la denuncia de los vecinos. Las denuncias son anónimas en donde nosotros solamente buscamos que es la regla y la limpieza. El año 2022 cerró con más de 3.000 casas intervenidas que se encontraban en pésimas condiciones y en lo que va del año ya suman 1.155 según registro de la Municipalidad de Asunción.